Por toda España se ultiman los preparativos para recibir a los Reyes Magos. Carrozas y esculturas gigantes tienen que estar a punto para sus cabalgatas. Las empresas encargadas de ello trabajan sin descanso. En uno de esos talleres en Alicante tenemos a Rebeca Llorente. Como pueden observar, los técnicos están dando los últimos a los retoques, a las carrozas y a las esculturas gigantes que desfilarán en las diferentes cabalgatas de los Reyes Magos. Aunque este año los ayuntamientos han ajustado los presupuestos, lo cierto es que muchas de estas estructuras móviles desfilarán en las cabalgatas proporcionando el toque fantástico y la magia en unos desfiles eminentemente bíblicos. Así que, como pueden apreciar, aquí no se escatima ni en esfuerzo ni en imaginación para conseguir que la noche de los Reyes Magos sea la más mágica del año. Supervisa los detalles técnicos de su escultura estrella. Es un impresionante unicornio blanco que durante la noche de Reyes cabalgara por las calles de Madrid. Comienza así la cuenta atrás. Los presupuestos son un tanto más modestos que años anteriores, pero hemos hecho un esfuerzo grande para poder seguir manteniendo la alegría y la fiesta en todas las cabalgatas de los Reyes Magos. Esta compañía de Alicante, referente mundial en el diseño y construcción de carrozas y esculturas móviles, trabaja de estajo estos días, y es que sus estructuras más espectaculares, acompañadas de bailarines y acróbatas, desfilarán por muchas de nuestras ciudades. Carros de Foque este año estará en 11 ciudades, llevaremos 40 carrozas aproximadamente y tendremos más de 70 personas, entre técnicos y artistas. Aunque la mayoría tiene inspiración bíblica, otras son figuras fruto de la fantasía. Esta, por ejemplo, es capaz de volar. Pesa 750 kilos y sus movimientos son controlados a distancia. También lo que tenemos son espectáculos este año, con un fuerte carácter fantástico, haciendo alusión a películas. Los bailarines y acróbatas realizan sus últimos ensayos, todo un montaje donde la fantasía y la imaginación se ponen al servicio de sus majestades de Oriente.